saludos amigas y amigos exploradores realizamos una travesía desde el mora pasando por cerro whatsapp finalizando en Ciudadela en Xuchitoto Cuscatlán el clima en esta zona es cálido así que debes ir preparado si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas deja un like y activa la campanita eso me ayudaría mucho llegamos al campamento de la guerrilla donde tomamos un leve descanso nos encontramos con esta trinchera la cual consiste en una zanja que permite proteger y atacar al enemigo desde esa zona Música Acá está el hospital de la guerrilla donde se atendían a los heridos en combate El hospital de la guerrilla donde se atendían a los heridos en combate El hospital de la guerrilla donde se atendían a los heridos en combate El recorrido tomó alrededor de 18 kilómetros Muchas gracias por acompañarme no olvides dejar tu like y suscríbete es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!